A cerveza extraviada, no se le miran los dientes A veces me desgracia y en teoría me desgracia Mas ya uno ni sabe de precios En cada familia hay un casa de ordenesios Espero que hagan una auditoría de ellos Cada cual que mida sus miedos, nos pague todos mis remedios Ojalá suene la radio, ¿vale? Fak, 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 fak con en el esterno En cada familia hay un casa de ordenesios Hablan, hablan como si pudieran venderte Todavía un poco más de miedo Todavía un poco más de miedo Hablan, hablan como si pudieran Auditarte al lenguaje del cerebro Pero ya conocemos mucho de miedo Todavía un poco más 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 de miedo Gracias por ver el video